Y esto se refleja en que apenas 30%, alrededor de 30% de la ciudadanía salieron a expresar su inconformidad o su intención de participar en esta fiesta democrática. Creo que estas seis entidades, que entiendo ya se van a regularizar para la concurrencia de los próximos comicios, es el caso de Baja California. Por fortuna nuestra, creo que solamente va a ser una gobernatura de un año o 10 meses, como la que tuvo en su momento Veracruz.